Buenos días, gracias por acudir a esta nueva convocatoria de la Diputación, es la casa de la provincia, la casa de todos los pueblos a los que pertenecen en la provincia de Huelva. La cita de hoy es muy especial para mí, ya que tiene como protagonista la localidad de Cartaya, que es la localidad de la que vengo. Vamos a presentar en esta ocasión la Feria número 58, la Feria de Octubre de Cartaya, en la que también tenemos la 28ª edición del Salón del Automóvil y la Náutica, y en la que celebramos conjuntamente las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, y que se celebrará entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre en el recinto ferial del municipio de Cartaya. Este año tiene una connotación especial porque es una feria que vamos a dedicar a un bien de interés cultural que tenemos en nuestro municipio, que es el Convento de la Merced, que cumple 400 años, así que se la dedicamos a ella en su honor. En este caso nos acompaña el alcalde de la localidad, don Manuel Barroso, la primera teniente de alcalde, doña Eva Moya, y el concejal de Ferias y Festejo, don José Manuel Camacho Río. Cada uno de ellos nos va a explicar y va a incidir en un aspecto de la fiesta. En la Feria de Cartaya, tengo que decir que es una fiesta que se vive con especial intensidad, es una feria en la que estamos toda la semana dedicada a la feria. La feria no es un ratito para la mañana, un ratito para la noche, es una feria que se vive durante todo el día, durante toda la noche, porque tenemos un amplio abanico de actuaciones y de entretenimiento que ahora explicarán mis compañeros con mucho gusto. Además de todo esto, en calidad de Diputada Provincial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, quiero destacar también una zona de exposición agroganaderas que tenemos en esta feria, y donde vamos a llevar a cabo una exposición también, un stand en el interior del pabellón de exposiciones de productos agroalimentarios exclusivos de la marca Huelva. Son todos productos que se producen en Huelva y es una marca que estamos fomentando desde la Diputación. Estos productos son la primera vez que estarán en exclusiva en exposición ferial. También en la zona agroganadera vamos a contar con las tres especies o las tres razas de ganado autóctono que tenemos en la provincia de Huelva, que es en porcino el manchado de jabugo, y luego tenemos caballos especies de ganado marismeño, como es la vaca mostrenca y el caballo de la retuerta, que son las dos especies que van a ir la primera vez, que se van a sacar a una exposición ganadera fuera de su ámbito. Así que esa es una principal novedad que tenemos en la zona de agroganadería. También vamos a tener el resto de ganado que vamos a tener, pues merino precol, merino autóctono, el ovino de Ilefran, y sobre todo una amplia muestra de lo que es, aparte del manchado de jabugo, que es la especie autóctona, otra amplia muestra de porcino de la provincia de Huelva. En tal caso es una gran cita, en todos los sentidos, tanto a nivel gastronómico como a nivel cultural, y abarca a un amplio sector, tanto industrial, náutico, automovilístico, en la que hay un amplio abanico de posibilidades y de oportunidades para todo el que nos quiera visitar. A continuación os voy a pasar la palabra al alcalde Manuel Barroso, que él nos va a explicar algunas de las cositas más a destacar. Bueno, muy buenos días. Gracias a la diputación, gracias a la diputada. Me acompañan en esta presentación mi concejal de fiesta, Antonio Camacho, Patricio Millán, concejal del Ayuntamiento de Cartella, diputada provincial, mi primer tienda de alcalde, Eva Moya, el artista que ha hecho este cartel y la modelo del cartel, que es toda una institución en nuestro pueblo, es nuestra profesora de baile en la Academia Municipal, y para mí es un honor que esté aquí con nosotros, y sobre todo que se plasme en este cartel, que va a ser el cartel de este año, en el 2023. 58 ferias de octubre y el 28 salón del automóvil y la náutica en fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario 2023. La feria de Cartella este año va dedicada al 400 aniversario del convento, una celebración que estará muy presente en el certamen y con la que queremos poner en valor esta joya arquitectónica de nuestro patrimonio. Por lo demás, presenta este año importantes novedades, pero sobre todo crece en la calidad de su oferta y se potencia su raíz industrial y agroalimentaria. Hemos reorganizado el certamen comercial y destaca una mayor presencia del sector industrial en el pabellón, con la presencia de numerosos empresarios de la localidad. Una de las principales novedades está en la nueva zona gastronómica, en la zona trasera del pabellón, donde este año se unifica la oferta de productos típicos. El salto de calidad de la zona agroaladera es muy importante, gracias en gran medida a la colaboración de la Diputación y también a la de nuestros ganaderos, con más cantidad y variedad de ejemplares, con animales que por primera vez van a estar presentes en nuestro certamen. El salón del automóvil y la náutica va a contar con una importante presencia de vehículos y maquinaria agrícola, una seña de identidad de nuestras ferias y sus orígenes. Las fiestas patronales van a contar con una de las programaciones más amplias y variadas en los últimos años, que la explicará nuestro concejal de fiestas, en la cual va pensado para todo tipo de públicos. Destacamos también igualmente una amplia oferta lúdica y de ocio para los más pequeños con espectáculos variados. Hemos cerrado un acuerdo con los feriantes para que haya descuentos en las atracciones, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de ello. También estableceremos tramos de horario sin música para los niños y niñas más sensibles o con problemas de audición y se refuerza el servicio de ludoteca. El miércoles será el Día del Niño, el jueves el Día de la Mujer y vamos a promover que las cartalleras se vistan de flamenca con actuaciones en las que el flamenco va a ser el principal protagonista. Precisamente, una mujer cartallera, nuestra monitora de baile Charo Angulo, es la protagonista de este cartel que ya he nombrado antes. Y cerraremos nuestras fiestas con la procesión de Nuestra Señora del Rosario, a la que os invitamos a todos a que existáis. Agradecer el trabajo, como no, de la Hermandad del Rosario, que organiza estos actos religiosos de la patrona, también la colaboración de la Diputación, de los empresarios locales y de los ganaderos. Y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencia, que junto con el Ayuntamiento, hemos preparado un amplio dispositivo de seguridad con más efectivo que nunca. También me gustaría resaltar el gran trabajo que está haciendo nuestra concejala de Obras y Servicios, que está al pie del cañón agilizando los preparativos de nuestra feria para que esté todo a punto. Estamos trabajando intensamente desde todas las áreas y llega una feria con muchos atractivos y actividades, que es una de las más antiguas e importantes de la provincia de Huerva y que no va a dejar a nadie indiferente. De aquí os invito a que, desde el martes de feria, asistáis a la inauguración, en este caso, del alumbrado, y a las 11 de la mañana estaremos todos desde el Ayuntamiento haciendo el discurso institucional y partiremos hacia la feria para disfrutar de una grandísima feria. Así que nada, espero vuestra visita y espero que os guste nuestra feria del 2023. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días alcalde, buenos días diputada provincial y concejala, buenos días concejales de festejo. Estamos acompañados también por Charo, la directora de nuestra academia y además la imagen de nuestro cartel, como ha dicho el alcalde y, bueno, el fotógrafo que tuvo el honor de captar esa imagen. Yo estuve presente y la verdad que fue una imagen muy bonita, la verdad que enhorabuena, enhorabuena a los dos. Bueno, pues estoy aquí muy contenta de, bueno, acompañar a mis compañeros para hacer la presentación de nuestra 58 edición de la Feria de Octubre de Cartaya. Yo resaltaría por la parte que me toca y ya porque, bueno, los compañeros ya van a hablar en el caso de festejos de todo el desarrollo del programa y el alcalde y la concejal han hecho, pues, una mención a lo demás. La participación de los empresarios de Cartaya. Es una parte muy importante de nuestro tejido social y económico y en esta 58 edición de la Feria de Octubre se le ha dado un protagonismo esencial y, pues, por ese lado nosotros estamos muy contentos de que participen activamente y ellos también estén contentos de asistir. Por otro lado, pues, nada, poner en valor también la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento con obras y servicios, lógicamente. Y, bueno, también animaros a ir a la inauguración y ver la portada, que va a ser, la verdad, que muy especial, que va a ser la primera vez que la vamos a tener y que, bueno, que esperemos que haya muchísimos visitantes. La Feria de Cartaya es una de las ferias con más tradición y, además, más visitantes de la provincia de Huelva por la calidad con la que siempre lo hacemos y esperamos que tenga una afluencia masiva y esperemos el miércoles que tengamos un buen día. Así que, nada, estáis todos invitados y muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Soy José Manuel Camacho, concejal de Ferias y Fiestas. Agradecido por la compañía de mi alcalde, Patricia, Eva, Charo, Joaquín. Muchas gracias. Os detallo las ferias y las fiestas. El certamen comercial cuenta que este año con tres zonas expositivas en las que ha crecido de forma muy importante la presencia de empresas que expone sus productos. La feria recupera su tradición industrial con un pabellón que cuenta con más de medio centenar de empresas, la inmensa mayoría locales y de todos los sectores. Pondremos en valor el 400 aniversario del convento con una exposición sobre la importancia y el significado de esta joya de nuestro patrimonio. Estrenamos una nueva carpa gastronómica en la zona trasera del pabellón donde tendrán cabida empresarios que han apostado por la feria desde hace muchos años y vienen un año más a ofrecer sus productos gastronómicos y para los que hemos creado este nuevo espacio. También hemos recuperado la tradición agroganadera de nuestra feria con una zona ganadera que cuenta con más cantidad y variedad de ganado y ejemplares novedosos que recalcan por primera vez en nuestra feria desde que se recuperó este certamen ganadero. Crece de forma significativa la oferta del salón del automóvil y de la náutica y las primeras marcas de embarcaciones de recreo se une en este año una mayor presencia de maquinaria agrícola un elemento muy característico de nuestra feria que se recupera. El recinto ferial escenario de las festias patronales en honor a nuestra Virgen de Rosario tendrá animación permanente desde la inauguración del alumbrado el mismo martes por la noche que ya nos deja la primera novedad de la feria que contará con una gran portada por primera vez. Ya el martes arranca con la programación festiva con más de una escena de artistas locales que serán los protagonistas del espectáculo de Cartaya en el que me he implicado personalmente muy, muy mucho y espero que sea del agrado y del gusto de todos. Desde primera hora del miércoles cobrará vida también los escenarios alternativos que llevarán la animación por todo el recinto con Alejandro y los Bultaco. Las academias de baile de Charangulo y María Teresa y la primera de las grandes orquestas que van a pasar por nuestra feria la Orquesta Tentación. Cerrará el miércoles la charanga, el mosquito que va a animar nuestra feria cada día. El jueves Día de la Mujer el fabenco será el gran protagonista con las actuaciones de Gloria Bendita en el que pediremos la colaboración especial de Charangulo para hacer un flasmod y animar a todas las mujeres de Cartaya a bailar una sevillanita, ¿no Charo? Con las actuaciones de Gloria Bendita y el capullo y uno de los patos fuertes del jueves por la noche que será Eco de Rocío. Y por la noche la gran orquesta Amadeo Internacional. El viernes llega uno de los platos fuertes de la programación Marta Sánchez después de un día en el que actuarán también el Granuja y sus majaras y punto y seguido. Cerrará la jornada el espectáculo con los DJs Miki Rodríguez y Fran Gómez. El sábado habrá un gran festival musical para los más jóvenes con los artistas Fuego La Nueva Escuela Joana Santos y J.C. Diamante y nos faltarán un espectáculo de círculo para los más pequeños y actuación del capullo en el escenario alternativo durante la tarde y el domingo la procesión de nuestra patrona por las calles de la localidad y los actos que organiza la Hermandad del Rosario marcarán la jornada. Tendremos actuación por la tarde blanco y negro además la gran traca final y los fuegos artificiales que pondrán el colofón a la feria. Este año hemos decidido desde el área de ferias y fiestas no poner espectáculos posteriores a las tracas y a los fuegos artificiales debido a que otros años se ha visto la feria concluida la gente ya termina con las tracas y demás eventos que organiza la Hermandad y se ha visto siempre el espectáculo vacío. Entonces hemos dado por concluida la feria en el momento de la estaca me gustaría destacar que es mi primera vez y voy a pedir disculpas por las pequeñas cosas o las grandes que puedan pasar dentro de la feria y sobre todo agradecer al gran equipo que tengo en el ayuntamiento mis compañeros a todas las áreas que han participado y colaborado con la feria y sobre todo eso a la gran familia que estamos creando dentro de nuestro nuevo equipo de gobierno y me siento muy 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 feliz y agradecido sin más espero que sea de gusto de todos y me gustaría veros a todos en la feria de mi pueblo muchísimas gracias y buenos días bueno pues nada ya habéis escuchado todo el abanico de oferta que tenemos en la feria de cartalla no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta algo que que hace objetar al respecto vale bueno pues ha quedado creo que ha quedado todo bastante claro vale y no sé si quieren tomar la palabra charo joaquín como cartelista como tabonista pues nada muchísimas gracias por estar aquí darle las gracias a diputación concejales alcalde y bueno pues comentar que el cartel pues ha sido todo un halago poder participar en él por primera vez con charangulo como homenaje de la figura principal no y bueno pues el cartel sigue una línea que representa un poco lo que es el el pueblo de cartalla no con esos edificios en silueta y haciendo un poco de conmemoración no ese atardecer fusionando un poco esa esa gama tonal que hace contrastes no y y representa pues eso lo que es la la base no la tradición el flamenco y y demás no y y poco más daros las gracias de nuevo por contar conmigo para para este cartel y y muchísimas gracias buenos días yo soy Charangulo la directora de la academia municipal de baile y súper contenta y ilusionada por lo que Barroso me ha dado la oportunidad de estar este año en todos los sitios creo yo para llevar la feria de cartalla y es un honor y dar las gracias bueno pues con estas dos intervenciones damos por por concluida la presentación de la feria y desde aquí pues vuelvo a reiterar la invitación vale para todos los onubenses para todos los pueblos de la provincia y se puede hacer extensible fuera de ella pues mucho mejor vale para que no os dejeis de visitarnos porque la verdad es que es una feria que merece la pena tanto a nivel turístico gastronómico cultural y así que nada que ayer os esperamos a todo con los brazos abiertos para que disfrutéis con nosotros nuestra semana de feria muchas gracias a todos gracias a todos muchas gracias Gracias.